muy buenas chicos de los dos y archi y bienvenidos una vez más al canal de este trabajo chicos un proyecto bastante chulo bastante reactivo en la cual vais a poder disfrutar jugando y también vais a poder generar vuestras nuestros ingresos o beneficios a través del token del juego como también en estable coin vas a poder cobrar directamente en usb y también vais a poder adquirir ítem dentro del mismo juego durante la jugabilidad está bastante guapo bastante activo nuestro nft no va a ser un nft tradicional vais a tener muchísimas ventajas a la hora de escribir un nft en este proyecto y voy a pasar a presentar todo lo que vais a tener de beneficio en el proyecto pero antes comentar los chicos de participando en la caja de comentarios por un sorteo de cinco dólares solamente por comentar solamente por comentar chicos así que voy a ver como siempre la parte izquierda de la pantalla y voy a presentar directamente a truly city es un proyecto bastante guapo como digo está muy muy bonito tiene un sistema innovador tanto de ejecución de mercado como también estableciendo una economía circular que hace bastante rentable bastante sobre este nivel del tiempo mucha transparencia y aparte tiene un bloqueo muy largo en lo que viene siendo la cual es de las personas que están detrás entonces lo que necesitamos actualmente hoy en día es seguridad ya lo digo porque últimamente han visto han habido muchos de scan y esta página o este proyecto la verdad que trae lo que estoy buscando trae auditoría trae que y si aparte yo he hecho vídeo llamadas con ellos dan la cara vais a conocer a todo el equipo vais a poder interactuar vais a poder ver el canal de youtube también esta persona vais a poder ver muchísimas cosas que da ese tacto de esa cercanía y esa confianza para poder invertir vale de hecho es un proyecto en el cual me gustaría invertir me gustaría entrar lo digo sinceramente y vosotros también seguramente vais a pensar lo mismo que yo en cuanto acabe de hacer toda la información de este proyecto vale bajamos por aquí por aquí existe habrá nft tradicional no pone que no habrá nfc tradicional sino un nfc sostenible que tiene un único pago vas a poder jugar y vas a generar en el vídeo esto es lo que en principio a priori es lo que ofrece casi todos los proyectos pero aquí hay dos empresas que aunque son lo mismo vale porque son el mismo nombre pero si tienen diferentes funciones van a inyectar un 30 por ciento de las ganancias en un sdt dólar para que tú puedas obtener dentro de la misma partida recompensas en un sdt que está bastante guapo por aquí tenemos este canal de youtube que es de la persona que no me acuerdo el nombre que siempre se me olvida está por aquí abajo para presentarlo por aquí siempre se me olvida pensar que donde están en un momento está el equipo de bajar del todo para poder explicarlo vale tenemos aquí que es el seo que se fundador de true city que es la persona que también tiene su canal de youtube en el cual explica excelentemente bien lo que es el proyecto las funciones que tiene y todo en este mismo vídeo lo podéis ver vosotros vale se pone un croma de traba aplicando según las imágenes que a verla que me hace bastante guapo que tenga la aplicación como la hace del proyecto así que lo hace bastante entendible lo dejo por aquí obviamente dejaré todos las importantes en la caja de descripción tanto la página web el twitter el telegram para que ustedes podáis unir a la comunidad y también para también dejar el canal de youtube de él para que lo podáis ver no es un canal que tenga muchos suscriptores simplemente hace el cometido oficial de poder presentar información exclusiva y de poder informar a la gente de qué se trata el proyecto y a la gente tenga un entendimiento más transparente y más sólido de lo que es el proyecto en sí vale vamos a ver un poquito lo que es el proyecto dice aprendiendo a crear un juego nft viable dice en este vídeo aprenderás cómo hacer un juego nft de viable inspirado en los juegos tradicionales tendrá la oportunidad de conocer nuestro sistema económico revolucionario el cual será usado en futuros juegos nft alrededor del mundo los videojuegos son diversión que esto es muy importante la amistad que puedas también jugar con tus amigos que también lo hace muy importante lograr objetivos y más toda la riqueza que generan provienen de esas cualidades vale esto no sé si es porque creo que no sale nada aquí porque tengo puesto lo de black vale de qué se trata este videojuego pone por aquí true city es un nuevo tipo de videojuegos llamado para jugar llamado jugar para ganar perdón me lo había leído mal el primero de la familia de supervivencia y horror extremo mmo rpg vale que viene siendo un juego en la cual vais a tener que sobrevivir directamente en una plataforma que voy a enseñar un poquito cómo es el mapa cómo funciona todo para saber vais a poder jugar modo pvp y modo pvp y ambos vais a poder generar ingresos habrá también torneos que están muy bien retribuidos la verdad que tiene tiene muchas muchas buenas cualidades como dije también vais a poder encontrar la misma ciudad que vais a poder jugar usdt token true que viene siendo directamente el token del proyecto y también nft y mucho más que eso los nft lo vais a poder vender vais a poder tradear lo vais a poder hacer lo que queráis porque obviamente va a soltar por ejemplo una un arma que te cuesta 200 dólares la vas a poder vender si de repente salgas de la exploración que vas a coger x item recuerda que también lo vais a poder perder esos sitios es decir no lo es el que tú que un por ejemplo que un zombi o un bicho te tropee un arma con un valor de 200 dólares no quiere decir que automáticamente ya lo tengas no tienes que llevar ese arma de regreso a tu base vale para ponerla sobre para que sea tuya directamente vale porque si en el camino te matan vas a perder todo lo que tienes directamente de tus ítems no de los que has comprado que se entienda muy bien la diferencia por ejemplo yo compro un personaje con una metralleta ese personaje esa mente en metralleta la voy a tener siempre voy a poder comprar más armas mejores vale pero obviamente si me matan yo voy a reaparecer otra vez con mi personaje en el que yo compré y mi metralleta pero sin embargo todo lo que ya en mi bolsa todo lo que me hayan dropeado lo voy a perder si yo muero eso la verdad que está bastante igual porque no va a ser fácil no va a ser un venga hacemos un clic entramos un momento ganamos dinero no va a tener una dinámica va a ser entretenido va a ser divertido de jugar va a ser el típico juego que la gente quiera entrar para jugar es así y de verdad que a mí hace mucho tiempo ya que me están gustando mucho los juegos que la gente pueda entrar para divertirse de hecho estoy buscando hace tiempo un balderroyas digo voy a buscar un balderroyas para jugar con la comunidad a un juego que me divierta hay juegos que tengo en el tintero que vosotros sabéis que tengo el tintero esperando para que salgan y esto sin duda va a ser uno de ellos que estaré lo dejaré apuntado también para cuando salga poder estar ahí junto con vosotros vale y te vas a poder ganar dinero jugando recolectar nfts únicos y exclusivos luchar por sobrevivir contra un ejército de zombies infectados ser parte del primer juego nfts jugable de horror y supervivencia explorar un enorme metaverso post apocalíptico de 3ds mmorpg a empuñar más de 100 armas del mundo real desde cuchillos hasta ametralladoras pesadas también he visto algunas katanas que por aquí poner la prueba a tus habilidades contra otros jugadores en un brutal combate de pvp vale como dije en la ganancia a veces puede ganar por ejemplo de ingresos de metaverso va a ser un 60 por ciento para los jugadores esto era lo de los ingresos directamente en el metaverso y luego los ingresos de las empresas que va a ser un 30 por ciento para jugadores que empresas son las dos que acabo de mencionar al principio del vídeo vale y va a ser en usdt dólar vale luego tendremos un sistema de staking para que hay personas que no sepa lo que es un sistema de staking vale es un sistema en el cual nosotros dejamos puede ser un token o un spt en este caso va a ser cantidades vale vamos a dejar en un almacenamiento de aumentos bloqueados para que me generen más beneficios pone por ejemplo el 21 por ciento de decir del circulante total porcentaje de retorno anual va a ser un 7 37 por ciento ingreso diario será 0,37 por ciento vale si tú haces staking va a tener un ingreso diario del 0,37 por ciento que es que se pondrá más o menos de manifiesto que será un 137 por ciento anual vale como dije este juego la verdad que tiene tiene la aspiración de llegar de tener una duridad muy alta vale puesto que los bloqueos de las de las guardias de las personas que están detrás son muy amplias o sea es una maldita locura creo que son ahora miraremos cuántos son exactamente los años que tienen de bloqueo y cuando se desbloquea el primer pago va a ser desbloqueado 24 semanas después que salga el lanzamiento del juego 24 semanas viene a ser seis meses después de lanzar el juego que esto muy pocos juegos actualmente lo hacen prácticamente diría ninguno de los actuales vale también está el proyecto que ha sido de mucho renombre pero proyectos actuales realmente no hay ninguno que se espere seis meses después de que se alancen el juego a tener el primer cobro de su sueldo que esto lo hace bastante bueno obviamente también ellos tienen ahora están invirtiendo en marketing con dinero de ellos que también es otro punto a favor luego obviamente van a ser preventa porque un juego como éste necesita también una economía bastante importante importante detrás para que sea sostenible pero cuando un juego hace inversión en su propio bolsillo dase también ese punto de tranquilidad que están invirtiendo algo pueden perder todo ese dinero pero sin embargo están invirtiendo porque confían plenamente lo que ese juego vale esto que veis aquí no lo puedo ampliar ahí está hacemos dos clic vale esto será más o menos un mapa está dibujado como será un mapa más o menos para poder jugar vale va a ser la dinámica va a ser 3d pero no va a ser un enfoque directo como puede ser call of duty o como puede ser zombies da vale va a ser un enfoque desde arriba como puede ser más o menos albio online que no sé si lo habéis conocido como típico los típicos en mi rpg suelen ser un enfoque desde arriba que tiene una cuadrícula para poder ver a tus enemigos y hasta no vais a poder ver la distancia y las horas vas a hacer bastante bastante divertido también vale por aquí por alguna forma de hacer dinero recolectando en el juego usb mira fijaros aquí lo veis por aquí que por ejemplo podéis encontrar esto de por aquí que vais a encontrar usb que guapa la dinámica como se mueve vais a poder encontrar también directamente en la misma plataforma token de truque venciendo el toque indirecto del juego y luego recolectar nft que van a ser exclusivos lo vas a poder vender vas a poder sacar beneficios de ellos y van a ser brutales la verdad no voy a leerlo todo esto aquí porque obviamente más o menos explicado y obviamente van a ser nft vale qué quiere decir esto chicos hay muchos juegos que obviamente que no estoy en contra tampoco que utilizan el término nft con imágenes jpg son imágenes vale que esa imagen te genera un ingreso en el juego vale pero no es un nft un nft tiene que tener un cifrado en este caso pues es un nf de tipo rc 1155 que viene siendo directamente un cifrado en el pd real vale como viene siendo un toque delante más o menos vale personajes de true city por ejemplo yo puedo comprar este de aquí como este personaje compro con esta con esta escopeta a ver si no es una escopeta lo que lleva tenemos tanto ahí habrán médicos doctores habrán muchísimas personas dentro youtuber también habrá un archi también por ahí te imaginas vamos a negociar lo voy a hablar con ellos ahora no pero más o menos vais a poder adquirir diferentes personajes que van a ser vuestros nft y vuestras armas vale dice eso tu supervivencia será el ticket para el metaverso de true de true city podrás equiparlo con las armas y la ropa que quieras uy esto lo hace bastante importante pues a poder personalizar vuestro personaje ok ir a las zonas más peligrosas de la ciudad para conseguir las mejores recompensas asegúrate de llevar medicina y comida por el camino tu personaje intelectual interactuará y será directamente afectado por clase de superviviente sería doctor bombero policía etcétera sistema de salud hambre heridas armadura sistema de habilidades y atributos inventario y casilleros ejemplo como se ve uno de personajes equipados completos para que tenemos a nuestro guapetón aquí con su tiene pena como yo si sexy y luego tenemos también equipos a una chica de rubia bastante atractiva pero no queremos que sea atractiva si no queremos que sea la más tocha del juego vale que más para armas más de 100 armas aquí voy a enseñar unas cuantas imágenes algunas de las armas que vais a poder encontrar como pues tenemos esto de aquí que si bien es un fusil me parece que es yo de esto no tengo ni no voy a decir arma de voleo y esta está buena es una estoy latina en el gta no me acuerdo cómo se llama esto esto es una katana me parece que es sí o que está así castana aquí tenemos un franco que está muy guapo también y este está rodísimo esta distancia tiene que romper vamos vale diferentes armas que es encontrar obviamente dentro del juego aquí pone por el mercado libre según una oferta de demanda podrá recolectar y vender armas a otros jugadores serás capaz de encontrar mejores armas del juego simplemente jugando las mejores armas serán raras estarán divididas por clases pistolas escopetas ametralladoras ligeras etcétera las mejores serán el tope de línea de cada clase aquí tenemos el mapa porque os digo que chico que no es prácticamente no hace falta entrar lo que sea web ver que lo tengo abierto por aquí tengo aquí no hace falta porque prácticamente que la página principal lo explican prácticamente todo que esto lo veo bastante bastante bueno obviamente nosotros queréis explorar un poco más de lo que es el proyecto informaros un poco más vais a poder entrar web pepe que lo tienen preparado tanto en inglés como en español para poder mirar todos los detalles que os parten vale yo voy a hacer un poquito detalle por aquí de lo que viene siendo esto es el papa como veis son cuadrículas vosotros vais a iniciar aquí ese es el punto partido punto a y mientras más perdón me pica un poco la nariz porque estaba jugando un rato con los gatos y ya sabéis que los pelos de gato a mí me soy alérgico así retrasado soy entre más vaya cambiando el color fijaros esta zona de aquí es un poquito más difícil que ésta aquí un poquito más difícil y así cada vez hasta llegar a la zona negra vale entre más lejos vais de vuestra base inicial más alto será la cantidad de recompensa que vais a obtener lo es lógico verdad pero obviamente tú vas a tener que iniciar del punto a hasta el punto b o al punto que vosotros queréis llegar vale vais a poder conseguir vuestra recompensa matando sus bichos para todo lo que lo que es normal pero luego de eso vais a tener que volver a vuestra base a dejar vuestras cosas o bien podéis ser más hay una zona aquí de descanso que es esta de aquí vale esta que pone aquí no puedo moverla otra vez a ver si puedo moverlo vale esta parte de aquí que veis con la banderita roja vale es una es como no sé cómo se dice exactamente déjame que tengo un nombre por aquí es un un puesto de avanzada para que no me sale el nombre vale que vais a poder hacer aquí vosotros vais a poder avanzar por ejemplo llegáis aquí os quedáis aquí desconecta de vuestro juego si queréis pues otro personaje va a estar a salvo vuestra arma va a estar a salvo y también vuestro luz que tenéis va a estar a salvo totalmente aquí vais a poder guardar vuestro luz es decir yo llego de aquí hasta aquí mi estrategia vale cada uno puede diseñar la que les dé la gana yo llego desde aquí del inicio de la partida me adentro voy looteando looteando y matando bichos haciendo luz haciendo luz llegó aquí y vacío luego vengo aquí salgo un poquito esta zona voy a la zona naranja la zona roja la zona negra reviento un poquito se me acaba de salir vale vuelvo a la base dejó el luz y luego pues me desconecto lo que sea y luego al siguiente día a lo mejor me hago un transporte llegó aquí me cargo alguna cosita me cargo un par de armas las machetas me voy a toda leche por aquí bajando lo más rápido posible llegó aquí y ya lo tengo ya es mío vale recordad que vais a tener que hacer esa ruta siempre entonces era más lo más inteligente sería hacer eso o sea directamente iniciarse a jugar llegas hasta la base guarda seguir sesión vale y luego pues obviamente pues tú haces tus exploraciones para matando bichos vienes aquí guardas y vas juntando un poco de luz y de aquí este luz te lo llevas aquí y lo directamente lo liberas también importante aquí también se va a establecer el modo pvp el modo pvp tiene un algo que me gusta mucho tú vas a poder pelear contra otra persona encontraste por el mapa matándote vale en una zona de pvp enfrentamiento de personas versus personas si tú le ganas todo luz que él tenga dentro te lo vas a poder quedar que esto hace divertido imagínate que el chaval se lleva una hora luteando matando bichos va peleándose con todo el mundo sé que estando a punto de morir reanimándose poniéndose medicina comiendo siendo sea la estamina y de repente vienes tú y pum pum le pegas cuatro tiros lo cargas y todo lo que lleva en la bolsa te lo quedas está tremendísimo obviamente lo que es el ítem personal de él su nft que él compró su personaje de su metralleta su arma que él compró no se lo vas a poder quitar eso no lo pierdes eso está bien también porque si has hecho una inversión de 80 dólares vengo yo te lo quito igual te cagas en mis muertos vale pero realmente no lo vas a poder perder esa parte lo que sí perderás será el look que llevas dentro lo que has el luteado en la zona de aquí todo lo que has adquirido en esta zona de por aquí lo vas a poder perder aquí más o menos explica ver recorre la ciudad 3d creada por motográfico unity y el objetivo será equipar tu personaje para explorar las áreas más peligrosas las cuales contienen mejores recompensas en el mapa aquí más o menos lo que explicaba de la parte más arriba tiene mejores recompensas que podrás encontrar la ciudad para encontrar comida medicina madura armas ropa botas pantalones camisetas sombreros y más objetos huevos de pascua historias de enemigos huevos de pascua también historias de enemigos de creepypasta vale chico yo seguramente traiga también un arma con ellos lo traeré más adelante voy a hablar con ellos para traer un arma porque ahora que como digo estoy bastante interesado en el proyecto y me gusta muchísimo aquí tenemos el roadmap que se inició el 12 de febrero de 2021 al 6 de agosto de 2021 para poner aquí diseño de personajes armas enemigos escenarios objetos comida medicina ropa patatín para dar diseño de sistema que aquí vamos en la parte de ahora diseño del sistema económico y toque esta etapa tomó cuatro meses de desarrollo para completar una economía sostenible en los años por venir vale el 10 de agosto de 2021 al 6 de diciembre de 21 y ahora estamos en esta parte de aquí diseño del sitio web que lo acaban de mirar de hecho la web creo que lo terminaron el día de ayer o antes de ayer después de terminado hace muy poco tiempo prácticamente nada contratación de 200 servidores de amazon para de amazones para tener una copia de la página alrededor del mundo diseñado de las imágenes de la página web vale ya está hecho ya a ver vale 20 de diciembre de 21 28 de febrero pone esta parte de aquí ahora por la creación del toque entrú el toque entrú ya está auditado ya tiene auditoría y todo que ahora vamos a ver todo lo que es el toque la distribución del toque como funcionará pero no es lo más importante como digo lo más importante en este juego es la jugabilidad que es una de las cosas muy importantes en el juego y aparte el entretenimiento y aparte casa puede generar ingresos a través de ucdt que está bastante bien dice aquí el día 4 de mayo las cosas importantes ya 4 de mayo 2022 va a iniciar la venta privada del lanzamiento del toque en vale a través del primer 12 por ciento del proyecto será vendido way list y venta pública el día 4 será la venta privada y el día 5 será la venta pública vale qué más vamos a ver si tenemos alguna visita más que informaros vale aquí tenemos a gerardo de nobile que antes cuando yo tenía puesto la parte que se vea oscura no salía el nombre aquí o si salía pero no me di cuenta salía así a no ser el nombre que pasar la mano por encima de salir al nombre vale aquí tenemos a gerardo vosotros vais a poder investigar me quitar esto de aquí no me deja quitarlo a ver me está troleando vale está quitado vale perfecto voy a estar aquí tenemos el equipo vale cosas importantes chicos fijaros como digo no voy a no me harás falta entrar lo que es agua y paper como tal porque aquí lo explica prácticamente todo aquí tenemos el equipo por completo obviamente faltará más personas pero fijaros aquí que es muy raro el poder encontrar una foto con todo el conjunto del equipo puesto que normalmente por siempre por trabajo a las personas que son de eeuu otros de filipinas otro de china otro de españa otro de donde sea directamente pues aquí pues está todo el equipo conjunto está toda la gente aquí se les veis son gente seria gente que tiene su propio nombre su link edil tenemos a gerardo de nobles como vale vale vosotros no lo sabéis pero me acaba de dar risa porque me acaba de dar cuenta de una cosa que no había visto antes que por ejemplo fijaros las caras que ahora mismo están serias verdad tenemos a mariano otro tenemos a josé albizu tenemos a todo el mundo que está serio está como plan formal saben plan así por ejemplo yo no sonrió casi nunca es una persona que sonríe muy poca verdad pues están todos serios pero sin embargo si vosotros pasáis el mouse por encima mira como se ríe mira como se parte el pecho que bien tío que me gusta la simpatía que transmite la seriedad que transmiten esto es la sonrisa de chico me encanta no pierda aceite pero me mola porque me quería que bien tío que simpatía que gente mira mira qué contento se le ve a agostina dio me gusta muchísimo proyecto chico ahora que está bastante guapo obviamente yo traeré toda la información el vídeo va a ser bastante extenso no me importa que sea extenso porque cuando yo me divierto en un vídeo o en un proyecto creo que lo notéis ya sabéis que no me gusta editar ningún vídeo me gusta que sea lo más natural posible para que veáis los errores que comete también cuando leo un vídeo o cuando veo un proyecto como tal creo que veáis absolutamente todo para que sea lo más natural posible para vosotros y poder percibir pues todo más o menos como yo lo veo 20% de colaboradores más 20 colaboradores sus contratados involucrados vale aquí hay que serían este equipo de aquí más 20 personas más que han sido subcontratadas para directamente de la empresa aquí tenemos la auditoría que decir que vosotros vais a poder explicar aquí vamos a mirar la auditoría aquí tenéis la auditoría lo que viene siendo el smart contract vale en text audit vosotros vais a poder directamente verlo por aquí vamos atrás que se acaba de salir tenemos que cargar la página un poquito está guapo me gusta me gusta como aquí tenemos el casey también que es el casey y que es la auditoría del token por ejemplo la auditoría del proyecto vamos a marcar la diferencia el casey es una plataforma donde los CEOs o los responsables de la página o del proyecto presentan su documentación oficial de identidad de su país vale aquí pone identidad y verificación de entidad nosotros tendréis que poner vuestro canal de entidad no vosotros sino la gente que está desarrollando el videojuego presenta su canal de entidad en ambas caras y aparte saca una fotografía esto también amigos míos lo hace un proyecto muy sólido muy responsable y muy fiable no todos los proyectos presentan un casey auditado esto es importante vale tratan que más tenemos por aquí los socios como dije pues estaría la 3 en tantas ambas dos plataformas tanto la de gaming como la de online tenemos esta que es vr tenemos el agua estudios gráficos y digitales luego tenemos para la forma de tecnología utilizadas vale que han hecho bien por la separación son partners vale aquí están los partners arriba y esto no son panel porque por ejemplo tenemos a metamask que van a ser de mirar truce waller también unity que son las plataformas que de utilidad que van a utilizar para el juego que más tenemos contrato inteligente que tenemos el contrato del token vale aquí tenemos otra presentación oficial como digo las redes sociales rey todas aquí establecidas y vamos a mirar si tenemos alguna cosa que sea muy relevante pues a poner esta parte de aquí muy relevante el tema del tema del white paper como digo no quiero que sea un vídeo de 40.000 minutos pero por ejemplo una cosa importante por ejemplo vesting vale esto de aquí muy importante el bloqueo de la cual es el peste del equipo será de tres años tres años vale y tendrá un primer desbloqueo ocurrirá a las 24 semanas después del lanzamiento o sea viene muy bien esa quiere decir que después de 24 semanas va a tener un pequeño desbloqueo es una locura vale que sería 14.000 token de su país ahora prácticamente nada vale que más tenemos aquí aquí explican cómo es el stake más o menos ya lo expliqué luego tenemos en marketplace que nosotros vais a poder comprar y vender vuestros artículos vale la comisión será el 10% sobre el valor de la transacción 60% correspondiente al 10% recaudado se seguirá la piscina recompensa true y el otro 30% se distribuye en tres fondos 10% para cada uno en gastos comunes invocación e innovación e inversión en la empresa de juego vale que obviamente va a tener un pequeño pí pequeño gasto aquí explica todo lo que yo expliqué directamente lo que es en la parte de pvp aquí explica más o menos lo que ya expliqué del tema del pvp que o sea vosotros vais a poder tener adversarios contra 10 adversarios dispersos por todo el mapa quiero que salga ya que salga ya de hecho ya os digo voy a hablar con ellos ya para tener un tsunami ya y poder hablar directamente de todo los personajes vuestras fuerzas resistencias se va a dividir directamente vale a ver si me sale exactamente a ver en el pt vale están directamente pues están cifrados y así lo hemos visto a ver si me sale directamente el precio vale guau que es es muy extenso muy extenso la verdad que es aquí está la venta de vuelo el token vale vamos a ver cómo sale ya como dije pues sale dentro muy poquito que lo van a informar por aquí en las redes sociales que ya dije la información de la roadmap va a ser el día 4 de mayo parece que era para frente al toque y se reprenda el toque se le hace el prestigio de esta plataforma se venderá 11 por ciento del circulante total está planificado el siguiente dos años y siete meses después vale esto no hay nada prácticamente que sea muy relevante esto las plataformas que están aquí y ya prácticamente todos chicos no quiero entrar mucho detalle porque a lo mejor solamente haga otro vídeo más adelante y como digo vamos a hacer una mano que no quiero tampoco estar aquí muy muy al tanto de lo que es el white paper voy a prácticamente la página lo explican prácticamente todo me pongo por aquí chicos muchas gracias por estar siempre apoyando el canal apoyando contenido mando un besito un abrazo y estar al tanto de este proyecto echarle un buen ojo porque la verdad que son los proyectos que más me han impresionado con el sistema económico que traen con toda la profesionalidad que traen detrás y aparte la transparencia así que echarle un buen ojo por poner los dos o los tres cada uno que haga lo que quiera un besito un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao